Hola a todos, bienvenido a Piseodontes de School. Hoy vamos a coger y vamos a hacer un tutorial que me pedisteis ayer en el directo que realizamos toda la semana y es la creación de pelo por plano, pero vamos a darle una vueltecilla. Y vamos a hacer, en vez de utilizar esa textura directamente que nos la descargamos o lo que sea en planos, lo que vamos a hacer es que vamos a generar nosotros esa textura. Y la vamos a hacer utilizando el sistema de partículas de pelo de Blender y luego vamos a renderizar y vamos a sacar esa textura con la forma del pelo que a nosotros nos interese. Muy bien, para ello lo primero que voy a hacer es eliminármelo todo. Estoy trabajando con la 283 beta, ya casi casi la estable, y lo que voy a hacer es crearme un plano. Y este plano voy a dividirlo, ¿vale? Más o menos una cantidad de subdivisiones similar a esta. ¿Para qué? Para ahora ponerlo bastante escalado. Y desde esta zona de aquí es de donde van a salir los pelos. Una vez que tengo ya mi plano, voy a irme a crear un sistema de pelo. Vamos a subir aquí, vamos a ampliar para que visualicemos un poco mejor toda esta zona. Vamos a cambiar al sistema de partículas de pelo. Le vamos a decir una longitud de un metro. Más o menos con la longitud que tiene. Si nos vamos a la vista frontal, vamos a ponerle dos metros. Porque ya que estos son dos metros, quiero hacer que sea rectangular. No, es rectangular, cuadrado. Muy bien, vamos a decirle que no se utilice, en todo caso, cinco partículas de pelo. Y la repartición que tiene, vamos a hacerla por encima de lo que son los vértices. Quitamos el orden y lo que vamos a hacer es que... voy a hacer una pequeña prueba. Y va a ser ponerle... el tema del orden que te va creando los sistemas de pelo. La verdad es que está bastante regulín en Blender. Voy a poner aquí el marcado, aunque no me va a influir mucho. Está regulín. No es fácil sacar y que utilice los vértices. Y si ponemos aquí 10, por ejemplo, que no corramos el riesgo de que incluso algún vértice se nos ponga por encima. O algún pelo salga por encima y se duplique encima de un vértice. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Entonces, vamos a dejarlo así. Bueno, si ponemos 12, nos sale por aquí. Vale, lo dejamos así. Ahora borraré en algunos sistemas y ya está. Vale. Ya tengo para que se reparta por encima de esos vértices. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a coger y le voy a decir que mi pelo, nos vamos a la parte de Children y le voy a decir que me lo reparta de manera, me cree hijos, de manera con Sample. Que esto lo que hace es que desde cada padre, con un radio que tenemos aquí de 0,2, va a sacar hijos. Veamos, si nos vamos a la vista top, vamos a ver si se visualiza, vamos a ponerlo más grande. La vista top no la estamos viendo, pero aquí sí vemos que es un radio desde el padre con el radio que nos ha dado lo ponemos aquí. Entonces me voy a ir a la vista frontal que es lo que me interesa y a lo mejor tengo demasiado. Ahora mismo podría, en modo de edición, quitarme de en medio estos, dejarme solamente estos cuatro para hacer cuatro filas de pelo. Esto ya luego lo pone vosotros como queráis. Vamos a ponerle ocho. Y dejamos espacio que haya entremedio. Voy a ponerlo un poquito más amplio. Y ya tengo mi sistema con el pelo. Y cada padre está soltando una cantidad de X, que son 100. Como tenemos dos, son 200 por cada uno de los mechones que tenemos ahora mismo. Vale, nos vamos a ir a Viewport Display, le voy a subir aquí la cantidad de subdivisiones que va a utilizarme para visualizarse cuando se gire. Y en Render le voy a cambiar también en Path, le voy a poner Vsplain, aunque no se una aquí arriba, pero cuando se mueve va a estar más suavizado. Y vamos a ponerle también seis o siete subdivisiones para el render. Una vez que tengo ya eso, aquí dentro de lo que serían las propiedades del hijo, puedo cambiarle, por ejemplo, que sea un poquito más largo y que hasta el 100% pueda tener una variación de que haya hijos más largos. Entonces tengo un pelín de variación entre padres e hijos. Luego tenemos aquí el tema del Sit, que es para cambiar la semilla, para que tenga otra aleatoriedad. El tamaño, no le vamos a dejar que todos los pelos en sí tengan el mismo grosor. Y el radio, también le podemos decir así un poquito. Sobre todo para que la parte de abajo del pelo no se nos quede malamente. Una vez que tenemos eso, podemos entrar en la parte del Climping. Y el Climping es para que este pelo, en vez de estar totalmente recto, tanto si le echamos para la derecha se nos junta lo que es la base, la punta, y en el otro sentido se nos junta la base. Entonces juntamos un poquito aquí la punta. Con el Shape lo que hacemos es ampliar, ¿veis? Se amplía el grosor que hay en la parte central o se mete hacia adentro desde la base. Esto no lo voy a tocar, lo vamos a dejar a cero. Y el Twist es interesante para, depende de qué funciones que le hagamos. Si no queremos que el pelo esté totalmente recto, le damos un poco y vamos generando un movimiento. Y es que se rota desde el centro, se va montando. Le voy a dar un poquito. Y esto lo único que nos va a beneficiar es que no va a estar totalmente recto y no va a haber huecos ahí entre medias. Y no tantos huecos como a lo mejor podría quedar en otro momento. Luego nos vamos aquí en Rowney y en Rowney podemos darle un poquito más de aleatoriedad. Por ejemplo, que lo que son las puntas, aumentamos por aquí el Shape y en la punta puede abrirse en vez de tenerla cerradita, ¿vale? Pues que la tenga un poquito más abierta. Uniformidad, igual, para que no sea tan uniforme, subimos un poco más el radio y que tenga aleatoriedad. Bajamos el radio, veis como ya tiene un poco más de movimiento y el Threshold, igual. Te hace que esté más aleatorio. Esto es que lo probéis, porque depende de lo que queráis hacer, podéis incluso coger y hacer, poner un Kink, tipo de Kink que hay, que no tiene ninguno. Pues podemos hacer que esté curva y le bajamos lo que es, tenemos aquí la amplitud, tenemos aquí la frecuencia. Si le ponemos 6, por ejemplo, veréis como los rizos van curvándose y va funcionando de una manera. Si utilizáis el radial, tiene un poquito de curva y va utilizándose de otra manera. Cada uno podéis hacer el efecto que vosotros desearéis. Tipo onda, tipo coleta, espirales, ya depende de lo que necesitéis. Por ejemplo, se le puede dar, porque tengamos a lo mejor un poco más de variación, le podemos dar un poquito de radial aquí, para que no sea recto. Y esta parte del final, pues se la podemos abrir por hacer un ejemplo sencillo. Algo interesante es que no solamente podemos trabajar con lo que tenemos aquí, sino que luego, si le damos al tabulador y entramos en las propiedades para pintar las partículas, podemos mover y desplazar. Si queremos ver los hijos, los podemos activar aquí. Podemos moverlo y podemos darle una forma que nos interese más. Y así no lo tenemos todos los pelos totalmente similares. Hacemos de esta manera. Este por ejemplo lo hacemos así. Lo ideal de esto es que utilicemos no solo un sistema de partículas cuando trabajemos con esto, sino que tengamos varios sistemas de partículas. ¿Para qué? Para poder hacer que en uno de los mechones tengamos, por ejemplo, la coleta así. En otro tengamos más... Tipos más curvos. En otro, por ejemplo, tenga una coleta. O en otro tenga mucho menos pelas, pero sean como para un flequillo. Y trabajarlo con que las puntas están juntas. Y a cada uno lo que quiera. Ahí lo podéis practicar vosotros. Y sí que me encantaría que incluso en los comentarios pusierais qué es lo que propondíais vosotros para hacer de esta manera. Incluso si lo hacéis, pues estaría genial que pudieseis poner alguna imagen en el comentario. Ya lo reviso yo y lo podemos ver. Vale. Entonces, teniendo ya esto, lo último que nos faltaría que viésemos por aquí sería el tema del Gerset. Que esto lo vamos a ver cuando hagamos ahora el tema de saquemos el render. Muy bien. Lo tengo... Me voy a la vista frontal y lo tengo ya preparado aquí. Me voy a crear una cámara. Esta cámara le cambio su propia... La resolución que tiene. Y le voy a poner, pues si quiero hacerlo en 4K o es más alargado o depende de la textura que vayas a utilizar. En este caso lo voy a sacar como... Eh... 248. 248. Me voy a colocar con control alt 0 la cámara. En la vista. Y... Muevo. Y lo coloco así. Vale. Podemos sacarlo directamente si le doy ahora mismo a material preview. Vamos a cambiar de IBI a Cycle. Si lo coloco en material preview puedo ver que tiene... Tendría como un poquito de perspectiva. Pero si quisiéramos hacer algo 100% ortográfico. Cambiaríamos aquí... La vista ortográfica. Y lo pondríamos de esta manera. Ya depende como quiera. No importa. Vale. Yo lo voy a dejar ahora mismo en perspectiva. Y... Y ya está. Bueno, no. Venga. Lo voy a dejar en ortográfico. Ahora que le voy a hacer también. Le voy a colocar... Porque puedo sacarlo con el alfa. Pero... Eh... Para esta imagen normalmente lo que solemos hacer es... Crear con un fondo. Y este fondo... Se lo voy a poner por aquí. Lo voy a hacer más grande. Y este fondo le voy a poner material negro. Le quito todo esto. Y tengo ya lo que es la textura. Tendría por aquí... Eh... Esto sería la textura repartida. Nos vamos a lo que sería el sistema de partículas que tenemos. Y... Eh... Para que... No utilice el material... Que queremos. Vamos a crear un material. En este caso... Si estamos en Cycle podemos hacerlo. Si no en Eevee habría que configurarlo de otra manera. Pero en Cycle podemos meterle un nodo de Shader Principal Heart BSDF. Este... Material... A ver si lo actualizas. Y... Que está pasando. Por qué no lo actualizas. Material Preview. Render. Vamos a quitar aquí. Ah vale. Ya me lo está sacando. Vale. Eh... Hemos puesto directamente el Principal Heart. Lo que acabo de hacer es poner la previsualización del material. Pero le he quitado las propiedades de que me utilice el mundo que yo tengo ahora mismo de la escena. Y que me lo previsualiza con una textura de HRI que yo controlo por aquí. Tal y como vemos. El Principal Heart tiene la ventaja de que me hace bastante buenos degradados. Y puedo trabajarlo tanto con color como con la melanina o el coeficiente de absorción para el pelo. Vale. Se puede trabajar de la manera que queramos y crea efectos muy muy interesantes. Depende del tipo de pelo que queramos generar. Si es un personaje que es albino. Si es un personaje con un negro azabache. O lo que sea. Yo en este caso. Aparte de esto. Solamente os voy a enseñar una cosita que podéis utilizar. Yo lo voy a sacar directamente con un color. Porque además lo que es el HRI que voy a utilizar. Que ahora lo pondré. Me va a hacer ya este tipo de degradados. Pero si tuviésemos que coger y hacer un degradado de un pelo que nos interesase. Podríamos hacer lo siguiente. Si me voy aquí a Color Run. Y le pongo de color un Color Run. Podemos sacar la información de pelo. Y marcarle. De esta manera. Y con esto tengo para poder coger y decirle. Vale. Utilízame aquí color azul. En este vas a ponerme color verde. Tengo ya la intersección. Creo otro nuevo. Voy a colocar por aquí. Y vamos a ponerlo color rojo. Y podéis hacer lo que es el degradado. Que a vosotros os interese. Simplemente tocando lo que sería la rampa de color. O ya lo podéis poner lineal. Constante. Suavizado con el BIM Splane. O lo que necesitéis. Es súper súper sencillo de trabajar. Y al final hacéis lo que a vosotros más os interese. Si tenéis varios sistemas de partículas. Es más interesante. Porque cada uno le podéis tocar un poquito. Para que sea más claro. Más oscuro. Y se vayan combinando. Y no quede todo lo mejor. Como queda ahora mismo un poquito más homogéneo. Todo por ahí. Bueno. Lo que he dicho. Yo voy a utilizar. Algo así. Con color. O incluso. Con la melanina. Lo voy a hacer. Más. Más rojizo. Y esta es la previsualización que yo tengo. Para mi. Mi pelo. Que es lo que pasa. Que al haber puesto. El. Que no me utilice. El. Mundo. Solo para la visualización aquí. Si yo hago ahora render. El pelo. Me sale oscuro. ¿Por qué? Porque me está utilizando la luz que yo tengo en la escena. Que no tengo luz. Básicamente tengo. El. Mundo este. Que si yo lo subo. Cuando haga el render. A veréis como ahora si. Me sale más claro. Pero solamente me sale de un color. Que me va a utilizar. Me está utilizando el mundo. A mi lo que me interesa. Se lo activo aquí. Ya lo veo. A mi lo que me interesa. Que a lo mejor que tenga. Un poquito. De contraste. Para eso. Voy a. Crearme. Perdón. Aquí. Cambio de objeto. A mundo. Y aquí. Le voy a. Le voy a colocar. Un. Un. De reír. Creo que era. Control. Me parece. No. Control. T. Sí. Vale. Con control. T. Lo que hacemos. Teniendo el. Addon. De. El. De. Wrangler. Activo. Tiene el atajo. De. Selecciono el background. Le doy a control. T. Y ya me genera. La coordenada. El mapping. Y. Un archivo. Para implementar. Lo que sería. La textura. El. De reír. Yo he puesto. Un. H. De reír. De la fundación. Blender. Vale. Que está. En la Blender Cloud. Vamos a subirlo. Aquí. Un poquito más. De más fuerza. Y. Aquí podemos. Si queremos. Rotarlo. Para que. Esa iluminación. Pues de. En otro sentido. Y ya tenemos. Configurado. Nuestro. Nuestra imagen. Para poder hacer. El primer render. De los que tenemos que hacer. Porque. Ahora. Yo tengo que preparar. Guardar este render. Y. Hacer. El render. Que vamos a ponerlo. Está saliendo. Ni he configurado. Tamaño. De render. Ni nada. Lo he dejado. De más de 128. Amperes. Pero bueno. Vamos a dejar que salga. Y este render. Que estamos haciendo. Es un render. Es la textura. Que vamos a utilizar. Para lo que sería. El canal difuso. Una vez. Que. Tengamos. Este. Esta textura. Lo que voy a hacer. Es crearme. Otra imagen. En la que el pelo. Sea blanco. Y. El. Y. El pelo. Sea blanco. Y el fondo. En negro. Para utilizarlo. Como máscara. De opacidad. Esa máscara. Me va a servir. Para ponerlo. La transparencia. Del material. Y que en un plano. Lo que me reconozca. Simplemente. Sean. Estos. Estos pelos. Y el fondo. Y el fondo. Sea transparente. Ya queda. Muy poquito. Luego. También. Se pueden sacar. Más planos. Se pueden sacar. Por ejemplo. Más textura. De. Incluso. La misma textura. Que hacemos aquí. Convirtiendo la escala de grises. Podemos utilizarla como rauner. Podemos utilizarla en especular. Y demás. Entonces tenemos esta. Y. Ahora. Esto lo voy a guardar. En el slot 2. Bueno. En el slot 1. Y en el slot 2. Voy a trabajar ahora. Vamos aquí. Tenemos este material. Y lo que voy a hacer es. Desconectarlo. O incluso. Duplicar. Poner esto aquí. Llevarme la melanina. Al blanco. O utilizarlo. Y una vez que tengo esto. Volver a realizar. El render. De esta imagen. No he eliminado. El material anterior. En lo que es el material del pelo. Porque ya con. Con el nodo ahí. Lo que hago es conecto y desconecto. Si fijáis. Si os fijáis. El pelo. Lo he dejado tal y como está. Por el tamaño. Como lo he hecho. Al final. Que sean 2 metros de ancho. El grosor que tiene. Es fino. Quizás podría ser más fino todavía. Para hacerlo un poco más real. Y lo cambiaríamos. Si nos ponemos aquí. Lo cambiaríamos. En la pestaña de. Hersey. Aquí. En lo que sería. El tema del diámetro. Para hacerlo más pequeño. Y también para. Luego. Dependiendo. Si queremos. Que la parte de abajo. Sea más o menos suavizada. También podremos trabajar. Con las propiedades que tenemos aquí. Pero de momento. Yo creo que con lo que está aquí. Tiene la punta que se va difuminando un poquito. No está muy exagerado. Y para el ejemplo. Nos vale. Tampoco me gusta hacer. Cuando hago este tipo de textura. No me gusta hacerlo muy muy finito. Que la textura del pelo sea muy fina. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que suele haber. Cuando hacemos tan fino. Al poner la super. Al tener la super posición. De unos planos sobre otros. Te emborrona. Y lo que te hace. En vez de verse el pelo bien. Lo que se ve. Es como si fuese. Una mancha. Blanquecina. Transparente. No se entiende muy bien. Qué tipo de pelo. Y cómo funcionaría. Así que. Yo lo suelo dejar. Un poquito más grueso. De lo que debería de estar. A lo mejor. En la realidad del pelo. Pero de esta manera. Tenemos aquí ya prácticamente. El tema de. El ámbito. El ámbito. Inclusión. La máscara. Para el pelo. Y ahora veremos. Cómo. Voy a guardar esta textura. Las dos. Voy a poner. Voy a crear simplemente un plano. Que viene por defecto. Porque tiene ya las medidas. Y le voy a poner. Esta textura. Y ya veréis. Cómo. Funcionar. Funciona. Así que. En cycle. Hay que ver. Algunas propiedades. Tenemos aquí. Tanto un plano. Como otro. Vamos a coger. Y vamos a guardarla. Aquí. Se me ha parado la grabación. Vuelvo a machacarlo. Me voy al otro. Lo guardo también. Vamos a guardarlo. En este caso. No como color. Sino como transparent. Y una vez que lo tenemos. Vamos a hacer una cosa. Me voy a ir por aquí. Creo un plano. Y. Creo el material. Seleccion. Selecciono el principal shader. Control shift. Y selecciono. Vale. Me ha puesto. Solo la del color. Porque la de alfa. No me la. Tenía que haber guardado como alfa. Y seguro que como alfa. Sí que me lo. Reconocería. Vamos a ver. Vamos a hacerlo otra vez. Voy a seleccionar aquí. F2. Cambiamos a alfa. No. Al renombrarlo. No me la conecta. Bueno. No pasa nada. Duplico. Este atajo. El control shift. Es también del node. Node runner. Conectamos aquí. Vale. No hace con la V. No ha puesto la de color. Aquí vamos a cambiar. Al alfa. Y vamos a decirle. Que no. Es información de color. Y lo ponemos. En. Alfa. De esta manera. Cuando yo ahora. Coja y ponga. El render. Fijaros. Como tengo la transparencia. De mi pelo. Si no sale transparente. Debería. En el render. Posiblemente. No salga transparente. Estoy viendo el HRI de fondo. Tenemos que irnos a. Fill. Y activar transparente. Y si utilizamos cristal. Pues igual. Pero el transparente. Tiene que estar activo. Y ahora. Fijaros como. No hay ningún problema. Yo podría tener. Varios planos. Y veis como se me está viendo. El pelo. Son varios planos. Y listo. Pues nada. Ya tenemos aquí. El ejemplo. De. Cómo crear. Pero. Utilizando. El sistema de. Partícula. Y pasándolo a una textura. Y cómo luego incluso. Implementarlo. Dentro de lo que serían. Los materiales. Del. Principal. Seiter. Espero que os haya gustado. Si es así. Empezar a plasmarlo. También. En vuestros personajes. Para videojuegos. Porque al final. Esto es. Ir colocándolo luego. Encima de nuestros personajes. Si queréis. Seguir el proceso. De todo el juego. Que estamos haciendo. De las demás. Corona. Y también. Los procesos de creación. Del resto de compañeros. Os dejo. En la. En la cajita de información. Enlace al grupo de Discord. Donde estamos trabajando. Y la verdad. Que nos estamos pasando. Bastante. Bastante bien. Cualquier preguntito. O cualquier cosa. Siempre viene bien. Tener ahí. Ese grupito. De gente. Y cualquier comentario. Cualquier cosa. En el que queráis. Que hagamos más. Dejadlo ahí. En los comentarios. Del vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.